¡Para tú! Está bonito Gonzalo, pero antes de irnos, queríamos escuchar pues el comentario del angelito sobre... ¡Qué ridícula! ¿Qué cosa? ¿Por qué? ¡Pero mira cómo viene y vestió el angelito con su traje Dragon Ball 7, hermano! ¡Ahí está, pues! ¡Está bien! ¡Y todavía ha puesto su música! ¡Es que la fiebre está de moda, Dragon Ball, pues! ¡Fiebre debe darle a él una bella! ¡Ahí está, pues! Yo soy... Yo soy Goku ¡Eri Goku! El tamaño lo tienes, la gordura lo tienes Aunque muchos dicen que parezco maimbo ¡Y mira, se ha parado en filo! ¡Qué ridícula! ¡Qué malo! ¿Seres, Goku? ¡Paro! Tremendo hueldo, fíjate ¡Hola, Goku! ¡Goku! ¿Qué es el que maestro? ¡Vienes! ¡Sí! ¡Hablar sobre un tema importante! ¿Cuál es el tema, Goku? ¡Espera, esperantes! ¡Aaah! ¡Me! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Todavía se me hiciste? ¡Me! ¡Ríndete, Goku! ¡Te voy a derrotar! ¡¿Qué me vas a derrotar, tú? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay, la gente que no tiene un juventud! Oye, pero lo bueno de esta película, ya que están angelitos acá, es que lo mismo que doblaban hace 30 años ¡Aguanta! ¡Están doblando la voz en el cine! ¡Mira, se está prendiendo! ¡Eso kit! ¡Eso kit está aumentando! ¡Eso kit está aumentando! ¡Hala! ¡No, Chotarito! ¡Y el cigarro no ha prendido a tu cigarro! ¡No, Chotarito! ¡No, Chotarito! ¡No, Chotarito! ¡Estás loco, hoy! ¡Estamos muy realistas, esto ya! ¡Qué mejor que vota su cigarro, chagra! ¡Ocho en punto! ¡Jokú! ¡Qué más! ¿Cuál es tu comentario del día de hoy? Bueno, vamos a comentar la pelea de... Mister Satán está esperando en el cielo Mientras Bajibú, Pícoro, están pendientes a tu comentario Pero el malvado, Gonzalo Ruñes, está esperando que te equivoques Para que le destruya a Goku Pero no te preocupes, aquí tenemos la esfera del dragón Pero aguanta, se nos robaron la esfera, tacito El capítulo de hoy El Angelito da su comentario ¡Suerte, Goku! Pero antes, ¡y far! ¡Má, má, 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 má ¡Nueve empresa de taxistas lindos! Nuestros choferes te pepean y te hacen feliz Ahora sí, Angelito Dime, el malvado Super Saiyajin Peralta ¡Cara de insulto! ¿Cuál es el tema que va a tocar el Angelito? Bueno, el tema de hoy es sobre la pelea de chiquito Ya conocemos a chiquito, pero queremos que nos hable del Diablo Zúñiga Su comentario sobre el Diablo El capítulo de hoy habla del Diablo El Diablo ¡Angelito, Goku! A ver Es muy malo Es muy malo Estoy esperando que te equivoques Ha dicho que le va a romper el hocico Estoy hablando Hay que tenerle miedo Eso sí, porque vengo del planeta Super Saiyajin Es muy peligroso este Diablo ¿Quién es cacho? Bueno, sí, también ha tenido problemas con su esposa Parece que otro boxeador lo puso, este pobre Diablo Hasta ahora está bien ¿Hace daño? Bueno, sí, efectivamente Por eso que se cuide, chiquito, Rosel Cuidado, chiquito ¿Por qué me han puesto muchos nombres? Lucifer, Satanás Este... O sea, que todos le han puesto, ¿no? ¿Por qué? En él, pues, hace... ¡Ah! Da miedo porque... Diosito, pues, Diosito ¡Ocho con tres! ¿Pero qué estás hablando? Oye, cara de Freezer Salga A menos que no vayamos al infierno Te toca ahora sí, angelito ¿Qué? Te voy a hacer el came, came, ja ¿Qué me vas a hacer, came, ja? ¡Came! ¡Came! No te va a salir ¡Cáete de la escalera afuera! ¡Cáete de la escalera afuera! ¡A mí con estupideces de Dragon Ball! ¡A mí con estupideces de Dragon Ball! ¡Ocho con tres! ¡Ciaos, Peralta! Amables oyentes de la caribeña ¡Peralta! ¡Dime, dime, angelito! El angelito ha sido derrotado ¡Peralta! ¡Dime, dime, angelito! Consígueme la semilla del ermitaño para recuperarme ¡Mi curqui la semilla! ¡Livántate y tú, mi báñate! ¡Arrá!